Cada vez es más frecuente ver en tiempos de pandemia a reptiles y otros ejemplares de animales salir de su hábitat a las calles de ciudades o pueblos como ha ocurrido en el barrio 20 de agosto con esta babilla. El caso sucedido en las últimas horas fue atendido por bomberos voluntarios que llegaron ante el llamado de la comunidad por la aparición en un andén de este reptil hecho que causó alarma entre sus habitantes. El servicio oportuno fue prestado por el organismo de socorro que no reportó novedad alguna según informó la comandancia de la entidad. Gracias.